El SENA inició la convocatoria para la oferta educativa del año 2016. Varios son los cursos donde la comunidad ocañera puede inscribirse durante esta semana y así hacer parte de la institución. Esta oferta ofrece siete programas en el nivel técnico. Los programas que estamos ofreciendo son asesoría comercial y operaciones de entidades financieras, sistemas, instalaciones eléctricas residenciales, contabilización de operaciones comerciales y financieras, asistencia administrativa, asistencia en organización de archivos y seguridad ocupacional. Esta oferta está disponible en diferentes horarios. También para los municipios se abrió la convocatoria. Para el municipio de El Carmen tenemos un técnico en asistencia administrativa, para el municipio de Ábrego un técnico en construcción de edificaciones rurales y un técnico en manejo ambiental. Para el municipio de La Playa tenemos disponible un técnico en asistencia administrativa y para el municipio de La Esperanza tenemos un técnico en mayordomía de empresas ganaderas. Para Ocaña tenemos los siguientes técnicos disponibles. Tenemos un técnico en integración de multimedias, un técnico en mantenimiento de equipos de cómputo, un técnico en programación de software, un técnico en manejo ambiental y un técnico en seguridad ocupacional. Y para el municipio de El Tarra tenemos un técnico en conservación de recursos naturales. El requisito mínimo es haber cursado hasta noveno grado. La invitación es para que la comunidad se acerque a las instalaciones del SENA y se inscriba.